A una semana de la apertura de la farmacia familiar La Receta, la que ha marcado todo un hito para nuestra comunidad, quisimos saber cómo ha sido su funcionamiento y si ha logrado la aprobación de todos nuestros vecinos. En sus primeros días de funcionamiento, la ansiada farmacia familiar ha logrado reunir en sus dependencias a más de 700 personas por día. Los que han tenido paciencia para ser atendidos y así poder obtener sus medicamentos, suplementos alimenticios e insumos médicos, que benefician tanto en costos y accesibilidad a los vecinos. Esto ha impactado fuertemente en la comunidad de Maipú. Estimamos que estamos siendo un aporte para los maipucinos, un aporte no solamente en el acceso a los medicamentos, sino también a un precio justo. Y eso a nosotros nos llena de orgullo que efectivamente desde la administración se haya no solamente propiciado, sino incentivado para que nosotros hayamos podido abrir esta farmacia para el beneficio de nuestra comuna. Con el fin de disminuir los periodos de espera y generar una mejor atención, se han implementado la habilitación de diversos módulos, que se dedican a ver los medicamentos y procesos de inscripción para la venta de productos y cajas para cancelar la compra. Todos los meses tengo que estar comprando esto porque, por ejemplo, soy hipertensa, entonces el amlodipino nos lo dan en el consultorio. Y hay otros remedios que igual necesito que también voy a ver si están acá y, por supuesto, un gran ahorro. Estoy con licencia tres años, entonces lo menos que tengo es plata. Formen otras sucursales para nosotros los viejos del sector y no tener que estar haciendo las tremendas colas. Felicito al alcalde, pero esa es mi crítica positiva, no destructiva. En el caso de los vecinos que no han encontrado el remedio solicitado, podrán dejar constancia en una ficha para que la farmacia pueda realizar las gestiones para adquirirlo. En el tema de las patologías crónicas, como cardiovasculares y epilepsia, podrán obtener sus medicamentos si su receta no tiene más de seis meses de antigüedad desde que se prescribió. Mira, en una primera instancia todas las cajas atendían y teníamos un poco la gente que se concentraba y tenían tiempos de espera mayores a lo que uno espera. Pero con esta nueva forma de trabajo hemos tratado de alguna forma de descongestionar la asistencia de público y también por medio de las listas de precios respectivas en los mesones para que la gente pueda ver rápidamente si el medicamento está y si le conviene también llevarlo o no. El objetivo y la visión de las farmacias es que podamos abarcar la mayor cantidad de las necesidades de la población y en eso estamos. Estamos en este mes de marcha blanca de alguna forma, estamos tomando todos los requerimientos de la población para poder tener un arsenal que abarque y pueda cubrir las necesidades. Algo que se ha evidenciado en la primera semana de apertura de la farmacia es que los productos más vendidos han sido los suplementos alimenticios. Es por esto que quisimos comparar los precios de los productos más requeridos de la farmacia familiar La Receta con los valores de las grandes cadenas farmacéuticas. Según pudimos identificar, productos como Enchur de 900 gramos en otras farmacias tiene un valor de 15.990 pesos y en la farmacia familiar La Receta alcanza el precio de 12.933 pesos. En el caso de Similat 3 tiene un valor de 11.390 y en la farmacia familiar La Receta lo encontramos por solo 8.654 pesos. Miriam Cifuentes, vecina de Maipú, ratifica estos números con su experiencia, quien se ha dirigido en varias oportunidades a la farmacia familiar La Receta para comprar medicamentos y pañales para su madre que tiene 90 años de edad. Yo tomo su número y todo es muy rápido, ordenado. Y lo más importante son los precios. Pues yo ya consulté esta receta que tengo en mi mano, me salía sobre 60.000 pesos en una farmacia y acá el que costaba 11.000 me costó 1.200. Entonces, cómo no estar agradecida del alcalde y todo lo que han hecho esta gestión. Los vecinos pueden ser beneficiarios de la farmacia solo presentando su cédula de identidad. Si usted no está en los registros, podrá igualmente comprar, pero en su segunda compra deberá traer algún documento que certifique que su domicilio pertenece a la comuna. No olvide que la farmacia funciona de lunes a viernes de 10 de la mañana a 20 horas y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde.